El lugar tiene magias, como las que vamos a ir observando. Estamos en uno de los ingresos principales. Hemos ascendido, para que ustedes se hagan una composición del lugar, contorneando la base del Pucará, y estamos observando lo que el visitante ocasional ve cuando llega a Pueblo Encanto, desde el camino de acceso, que se encuentra a la derecha de ustedes, es decir, a mi izquierda. Desde ese lugar es posible que ustedes piensen que esto es simplemente un emergente, un aglomerado natural de rocas. Por eso lo llevé primero, desde prácticamente atrás del Pucará, para que vean ese aterrazamiento. Lo que tenemos aquí es lo que conocemos como el Intihuatana, del Pucará del Oritónco. Esta roca angiesta, vertical, que cumplía posiblemente, en los rituales entonces, la función de amarradero del sol, y tres niveles, donde ven ustedes estas pequeñas rocas acumuladas, que representarían los tres niveles de la cosmovesión indígena a central. El Ucupacha, o mundo inferior, el Caipacha, o mundo mundano, el mundo de la superficie, y el Hanampacha, el mundo de las esferas celestes. La costumbre tradicional, cuando llegamos aquí, dejamos una piedra honrando a los ancestros en cualquiera de los tres niveles, y pasamos. Síganme, por favor. No nos vamos a detener en la enorme cantidad de detalles dignos de llamar la atención, de debate, de discusión. Por ejemplo, observen. Esa emergente, algunos dicen es una simple roca natural, otros señalan que posiblemente representaba un rostro, de alguna manera tallado naturalmente por las fuerzas de la naturaleza, y también algunos suponen que tallado artificialmente y desbastado por esas mismas fuerzas de la naturaleza. Pero van a observar ustedes ahora detalles en la arquitectura del lugar que absolutamente nada tienen de natural y que sí encierran enigmas que todavía no podemos explicar en su totalidad. Lo que estamos recorriendo es uno de los niveles o terrazas. Recuerden que hay siete que les había explicado anteriormente. Y si ustedes observan hacia adelante, por favor, van a ver que empiezan a observarse los pequeños muros de pirca que sirvieron para ubicar distintos niveles de construcción. Es decir, aquí el sistema de trabajo era muy sencillo. Se levantaba un muro de pirca, se rellenaba y apisonaba la tierra, luego se levantaba sobre este otro muro de pirca, se rellenaba y apisonaba la tierra, y así se iban generando los niveles. Lo que era mucho más fácil en este lugar porque había una serie de masas pétreas de granito que servían precisamente para completar los espacios faltantes entre estos niveles. Es evidente que esta cultura tuvo a su favor la particularidad de saber valerse de la orografía del terreno para darles un fin último trascendente. Allí pueden observar un tanque de agua en el punto más elevado. Mi suposición personal, digo, esto es solo personal, es que fue construido por Esteves y sus obreros. ¿Para qué? Para acumular agua de lluvia y por gravedad, porque es el punto más alto del lugar, luego derivar ese agua hacia la edificación, es decir, hacia el castillo. Esa decoración que ustedes ven en particular es, por supuesto, muy contemporánea y es una manera de honrar el que haya sido, tal vez, posiblemente la función original de este telugar. Si me siguen ustedes, por favor. Ya vamos caminando entre los muros. Observen este portal de acceso cuidadosamente trabajado y montado. Y quiero que nos detengamos aquí. Incidentalmente, se estima que la antigüedad de este lugar ronda los 8.000 años. Es decir, estamos hablando de 6.000 años mínimamente antes de nuestra era. Ahora bien, ¿cómo se determina esa antigüedad? Dado que se supone la piedra no puede ser datada, fechada, y hasta el momento no se han encontrado evidencias arqueológicas mensurables, es decir, capaces de liberar carbono 14 como tejidos, huesos, cerámicas, porque no se han realizado todavía prospecciones arqueológicas en profundidad en este lugar. Recordemos un poco que en el año 2005 arqueólogos de la Universidad de Catamarca estuvieron haciendo un relevamiento parcial de este lugar y emitieron estas opiniones que estamos fundamentando ahora. Luego hubo un par de, si se quiere, avales de tipo cultural, pero todavía no se ha investigado. Ustedes dirán, ¿por qué? Por los motivos de siempre. Burocracia, falta de recursos económicos, desatención de los organismos públicos, que siempre parecen tener otras prioridades y urgencias. No se ha investigado con la profundidad que amerita este lugar. Pero aquel primitivo, en cuanto a original, estudio arqueológico que les citaba, señaló algo muy interesante. Señaló esa antigüedad, que decíamos 8.000 años. ¿Y de dónde deviene esa mensura del tiempo? De este orificio que ustedes ven aquí, a mi izquierda. Recordemos que todo esto es granito. Granito se conforma por cuarzo, feldespato y mica. Una de las rocas más duras sobre la superficie terrestre que tiene una particularidad. No horada naturalmente. Es decir, el granito puede fragmentarse, puede partirse, puede romperse, se agrieta, como podemos observar, por ejemplo aquí. Pero no horada. No es como las rocas de tipo sedimentario, que en el proceso de enfriamiento y endurecimiento, si hubo burbujas de gases o de aires, es posible que queden como concavidades en la roca una vez solidificada. Eso no ocurre con el granito. Quiere decir que si aparece un orificio en el granito, el orificio fue hecho artificialmente. Bien. Aquí tenemos dos. Uno de mayor tamaño en la parte inferior y uno de menor tamaño en la parte superior. Si ustedes observan con atención el inferior, van a ver que está cubierta de una especie de oxidación rojiza, fácilmente visible. Esa oxidación recibe el nombre de limonita y tiene la particularidad de producirse por el contacto del granito con el aire. Es decir, la oxidación de los elementos o del aire en contacto con el granito bajo ciertas condiciones provoca una capa de limonita. Para que se forme una capa de limonita de ese grosor, aquí está la determinación científica, deben transcurrir aproximadamente 8.000 años. Quiere decir que han transcurrido aproximadamente 8.000 años desde que alguien hizo este orificio hasta la actualidad. Ahora bien, hay otra particularidad muy interesante. El orificio superior tiene la característica de que si ustedes penetran, colocan un alambre por el interior para ver que se curva hacia arriba, asciende, vuelve a curvarse en forma horizontal y sale al aire en la parte superior de la roca. Si el granito no se orada naturalmente y todo orificio fue hecho artificialmente, esa canaleta en forma de sifón dentro del granito tuvo que haber sido hecha artificialmente. Pero la pregunta es ¿qué tecnología puede horadar un metro veinte de roca en forma de zigzag? Solo es muy reciente en el tiempo desde que la humanidad cuenta con brocas flexibles que permiten realizar orificios en forma de curva. Y aquí alguien hace 8.000 años logró horadar el granito dándole esta forma de, como decía anteriormente, de sifón en el interior. ¿Para qué? Esto es una especulación, es una suposición. Pero había un antiguo ritual entre muchos pueblos amerindios de fumar la roca. ¿Qué significaba fumar la roca? Se colocaba en la parte superior de una roca hierbas, muchas veces de tipo alucinógeno. Luego la persona ponía su boca contra el orificio y absorbía el aire y por lo tanto las propiedades de esas hierbas que estaban quemándose en la parte superior a través de la roca. Era una forma de comunión, de fusión, de unión con la roca y con la madre tierra. Es una especulación, les decía, que ese haya sido el fin de este orificio en forma de zigzag. Es un hecho, no una especulación, que el orificio aquí está. Si me acompañan, por favor. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!